Terrible robo a carnicería. Se llevaron plata, celulares y dos cortes de carne. Delincuencia o hambre. ¿Qué pituca la carnicería? Viste, presta atención Fede, esto es Villa Odaondo. Villa Odaondo, en Ituzangó, es una carnicería, es una cadena. Es una de las sucursales de una cadena muy conocida en Ituzangó, en Villa Odaondo, en la cual ingresaron estos tres delincuentes con cara tapada, con capucha, con gorra. Y la particularidad de este robo es que utilizaron una escopeta, un Itaca, que es la que utiliza la policía, en este caso de la provincia de Buenos Aires, como referencia, una calibre .270, que es una escopeta que, si efectuaban un disparo, provocarían una verdadera tragedia. De acá, se llevaron celulares, se llevaron dinero en efectivo de la caja registradora. Se llevaron también cortes de carne. Esto fue alrededor de las 20.40 de la noche, momento en el cual estaban ya cerrando la caja, cerrando el comercio. Sabían que había una recaudación. Claro, pues hay poca carne ahí en el mostrador. Sí, pero vas a ver que sacan carne y se la llevan, pero a su vez, te informo, Fede, que surge de una visualización previa a las cámaras de seguridad que tiene este frigorífico, que estos delincuentes habían ingresado en el transcurso de la tarde y del día y efectuaron una suerte de inteligencia, observando las cámaras, observando el movimiento de los empleados, el movimiento del sector de caja, observando por dónde podrían ingresar a lo que es detrás del mostrador. Como bien vimos al principio, saltó por un sector, el sector izquierdo de la pantalla, uno de los delincuentes, y fue a la parte posterior donde estaban los empleados, donde estaba la caja registradora con el dinero que estamos hablando, que es una suma importante, todo lo que se recaudó en el día. Está clarísimo la carga. Exactamente. Imagínate que se están llevando también cortes que sacaron detrás del mostrador. Bueno, esta cadena, en este caso esta sucursal de Villo de Ahondo, que bien te decía recién que es una de las cuatro sucursales de una cadena de frigoríficos, ya sufrió varios robos de esta característica. En cierta forma, los empleados y los encargados dicen que por suerte no tuvieron que lamentar víctimas fatales, siempre fueron robos violentos, pero no le quitaron la vía a nadie y tampoco provocaron lesión alguna tanto a clientes como a los empleados. Pero es algo que pasa en forma reiterada. Están un poco como cansados. Jorge, me sorprende que tenga una 1270. Sí, sí. Me sorprende mucho, no por la... sino por el tipo de calibre, de dónde la sacó. Hay algo que ahí no me estaría cerrando mucho. Ahí me suena o que fue sustraída a... Esa es la que está adentro del patrullero. Algún móvil policial, en algún descuido de los efectivos o que pertenece a alguien que está acostumbrado a utilizar armas largas y en este caso la utilizó para un robo. Lo raro es que al ser un arma grande, pesada, es torpe en el movimiento. Por ende, podés tener la posibilidad de reducir... Medio tiro que se le escapa es un desastre. Ojo, si le escapa un tiro es un desastre, es una masacre. Sí. 1270, imagínate que cada cartucho tiene adentro promedio entre 9 y 10 plomos que equivalen a 9 o 10 disparos de 9 milímetros. Estamos hablando que puede provocar una tragedia. Lo raro, como bien a vos te llamó la atención, Fede, es que utilizó una escopeta. Una escopeta, estamos hablando que tiene un peso muy importante, más aún si está cargada, y es torpe en el manejo, salvo que la persona sea un profesional del manejo de este tipo de arma. ¿Por qué? Porque vos tranquilamente dentro de esta carnicería o de cualquier lugar donde te aparezca un solo delincuente o una serie de delincuentes, pero de los cuales solamente tenés uno armado con una escopeta, tenés grandes probabilidades y posibilidades de reducirlo. Por eso llama la atención de que hayan ido con una escopeta de este calibre y de esta característica. Porque si vos me decís, fue con una escopeta recortada, 1270, bueno, te puedo entender porque ya es más maniobrable. En este caso, una escopeta de casa, caño largo, una capacidad de 7 cartuchos en recámara, es raro, es llamativo, ¿viste? Podemos también pensar o mal pensar que pueden ser ex-policías, ex... Ah, bueno, eso es... Y se puede pensar, porque el cine, ¿por qué utiliza un arma de estas características? ¿Sabe manejarla? ¿No sabe manejarla? ¿La utiliza para intimidar ya con el impacto visual? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Utilizar la chimaza para cargar y ese ruido neutralice a los que están en el lugar? No, lo que te pregunto es, ¿la persona con el arma larga desaparece de la escena, por lo menos lo que estamos viendo ahora, ¿no? Se retrotrae, me parece que no está en el robo. ¿Qué hizo? ¿Se puso para atrás y los está apuntando? Porque es un arma como larga, ¿no? Para tener de cerca amenazando a los... Claro, vos lo ves que se retrotrae de la escena porque también puede estar fuera del foco de la cámara. ¿Por qué? Porque vos para poder intimidar a un tercero con una escopeta precisás por lo menos distancia. ¿Qué significa? Que si tomó distancia e intimidó a la distancia con la escopeta es porque sabe el manejo. Si sabe el manejo podemos mal pensar que puede hacer un ex policía, un hombre que fue echado de la fuerza, convertido en delincuente. Así que me llamaría la atención, y te digo, la mirada que hace Fede también es acertada porque llama la atención que lleve adelante y al fiscal o al que vio el video de la fuerza también le llamó la atención. Y le llamó la atención, al personal policial le llamó la atención. Los movimientos, por lo menos por parte de uno, son llamativos. ¿Por qué? Porque te das cuenta en el desplazamiento, en la forma en que maneja a las víctimas, a las personas que estaban en el lugar en ese momento. Por eso, en materia de investigación, es una banda que, por lo que informaron los encargados, los empleados de esta carnicería y de otras carnicerías que observamos en este video, es que es un modus operandi que utilizan en cierta forma, en forma reiterada. Por eso, no llamaría la atención que sean los mismos delincuentes que en varias oportunidades ya, con anterioridad, habrían robado a este lugar. Por lo menos, en materia de investigación, hasta el momento no hay detenidos y se está siguiendo una línea investigativa por parte de lo que sería el vehículo que utilizaron para escaparse del lugar, Fede. Por el momento, lo que hay es esto y en las próximas horas puede ser que surja más novedades con respecto a estos autores materiales.